Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, cosita, ay, toma, ah, cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay